Estamos en línea con Lucía Fesed, ella es subsecretaria de gestión del aprendizaje del Ministerio de Educación de la Ciudad. ¿Qué tal Lucía? Muy buenas tardes, un placer saludarte. Hola Romina, buenas tardes. Qué bueno y muchísimas gracias tenerte con nosotros para poder hablar de todos estos temas que yo recién había hecho como una breve síntesis, un breve raconto, que realmente uno cuando se pone a pensar y lee algunos papás que nos están escuchando o algunos hermanos o los mismos alumnos, que todavía algunos están cursando secundario y a lo mejor empiezan a preguntarse, bueno, pero si yo estoy en tercer año, ¿qué va a pasar el año que viene que todavía me falta cuarto y quinto con estas nuevas modificaciones que se vienen ya en el 2025 para implementarse? ¿De qué se trata Lucía como para poder explicar bien a aquellos que nos están escuchando? Bueno, nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires planteamos este año un plan estratégico La idea de un plan estratégico se llama Buenos Aires Aprende es justamente tener una visión integral de las mejoras necesarias en el sistema entendiendo que hay algunas medidas que se pueden implementar en el corto plazo y otras van a requerir cierta progresión o cierto mediano plazo para su implementación. Pero lo importante del plan es que mira, por un lado, aquellas cosas que ya están, como hoy sucediendo en las escuelas, pero debieran mejorar, por ejemplo, la enseñanza de lo que llamamos los contenidos fundacionales, lengua, matemática, o algunas propuestas y programas que son parte de la jornada extendida, la enseñanza del idioma, y entonces en ese caso la pregunta es cómo lo hacemos mejor, o sea, cómo mejoramos lo que ya existe. Y otra línea de cambio de políticas orientadas también a la mejora, pero buscan hacer una transformación sobre lo existente. Ese es el caso, por ejemplo, de la política del nivel secundario, que como es bastante más amplia la reforma... Claro, más abarcativa, ¿no? Más abarcativa, exactamente, va a ser una implementación progresiva en algunas escuelas el año que viene y en otras escuelas en los años sucesivos. Entonces, en ese sentido, hay algunos cambios que van a impactar a todos los alumnos y hay otros que van a ir impactando a lo largo de los próximos años. En el caso de los diseños... Sí, perdóname, Lucía. ¿Esto va a ser para escuelas públicas, tanto públicas como privadas, secundarias? En el caso de secundarias, sí. Es una transformación, sobre todo, de la forma en que se enseña, pero con una mirada muy fuerte puesta en cómo se aprende. En realidad vamos a ver cómo queremos que los chicos aprendan y entonces tenemos que mirar las prácticas de organización de la escuela, de organización de los tiempos de enseñanza y de otras actividades y también, por supuesto, las propuestas de enseñanza en sí. Va a ser para escuelas tanto de gestión estatal como privada, pero el año que viene arrancamos con un grupo de 34 escuelas. Bien, y tanto públicas como privadas, las dos. Tanto públicas como privadas, de las dos gestiones. ¿Y cuál fue, Lucía, el criterio para elegir determinadas escuelas, algunas para empezar sí y otras no? ¿Cuál fue el criterio? En este caso se trabajó primero con todos los equipos de supervisión y de conducción de las escuelas secundarias y se ha primero hecho una mirada sobre qué escuelas ya venían planteando alguna propuesta de innovación. O sea, que ya tenían algún antecedente exacto del cual, además, se podía aprender y tomar eso como parte de la transformación. Y luego fue voluntario. Este primer grupo se conformó con escuelas que decidieron ser parte de este primer paso de implementación. Si bien es una transformación que está pensada para que abarque al 100% de las escuelas, el primer grupo fue el que levantó la mano primero. Y ahora, Lucía, digo, me preguntaba, ¿qué pasa, por ejemplo, con las materias? ¿Con las materias siguen existiendo o no las previas? ¿Cambian algunas materias? Por ejemplo, ¿qué pasa con el título secundario, aquellos que se están por recibir? Digo, ¿qué modificaciones se van a hacer, si es que hay, en este sentido? Sí, 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 por supuesto. Ese es un punto muy importante y está bueno aclararlo. El diseño curricular, que es el que establece el plan de estudios y la titulación, no se modifica. Con lo cual, las materias van a seguir siendo las mismas y el título va a seguir siendo el mismo. Lo que va a cambiar es de qué manera va a ser el aprendizaje de esos contenidos. Y sí, se va a avanzar hacia formatos un poco más integrados. Es decir, hoy las materias son todas, de algún modo, como similares. Asignaturas, individuales, disciplinares. Ahora vamos a combinar algunas asignaturas con laboratorios, talleres, que es otra forma de plantear cómo se enseña y se aprenden los contenidos. Algunos implican trabajar por proyectos, otros implican producir algo con ese conocimiento. Algunos de ellos van a ser más integrados, es decir, tomar, por ejemplo, ciencias sociales en lugar de historia, geografía, formación ética y ciudadana. No se cambia el contenido. O sea, que se va a aprender lo mismo en términos de cantidad y tipo de contenido, pero sí se va a ver de una manera diferente. Y lo que se busca es que haya más, por un lado, plantear desde problemas más complejos, que tengan más que ver con las preguntas, las grandes preguntas, que hoy también están interesando en la actualidad. Que la escuela tenga más relación con ese mundo de afuera de la escuela. Preguntas como, bueno, ¿cómo abordar una pandemia, por ejemplo? Implica un abordaje multidisciplinar, que obviamente lo que uno aprende en la escuela sirve para entenderlo y sirve para analizarlo. Pero bueno, planteado así, también implica otra mirada un poquito más compleja y también que despierte el interés de los estudiantes, que es algo que nos interesa mucho. Exacto. Y sobre todo, Lucía, escuchándote atentamente, me parece que tiene que ver con algo, con una enseñanza mucho más orgánica, ¿no? Digo, en esto de, bueno, ¿cómo relaciono yo lo que estoy estudiando en ese momento con la realidad, con lo que realmente está pasando? Digo, puede ser pandemia, como puede ser... Me hace acordar mucho como algo muy parecido a ya nivel universitario, ¿no? Tratar de acercarlos más a un nivel superior y no quedarse tanto como en el nivel intermedio, ¿no? Sí, en ese sentido la secundaria tiene una función no solo en preparar para seguir estudiando, sino también en despertar interés vinculado con el conocimiento más especializado, más complejo, que es lo que la escuela tiene como misión. Ese conocimiento que si uno no lo aprende en una escuela, en un lugar con fines educativos, y por ahí no lo va a interpretar o no lo va a aprender de la misma manera por fuera. Y también para entender todo lo que nos atraviesa hoy, los medios de comunicación, las noticias, el mundo, las conversaciones. Tener como una mirada un poco más compleja, más integrada, como decían gracias vos. Sí, sí. Y ahora, Lucía, digo, en este mundo de la virtualidad, de las redes sociales, ¿qué desafío, no? Porque digo, entiendo que el secundario es totalmente presencial, aquí no va a haber virtualidad, ¿verdad? La virtualidad funciona bien como una apoyatura, pero como bien decís, hoy eso está establecido en las leyes que regulan los sistemas educativos a nivel nacional, se establece la presencialidad como la forma predominante. Esto no quita que uno pueda incorporar la virtualidad como un complemento, como una apoyatura, como una forma de extender, porque una cosa que tenemos que entender, que así como las redes sociales y los portales, las plataformas, hacen que expande, mejor dicho, el acceso y los límites, o sea, no están tan claros de dónde se pueden ver las cosas o estudiar y dónde no, lo mismo un poco tiene que pasarle a la escuela. O sea, la escuela no es solo el edificio escolar, debiera ser todas las oportunidades que la propia escuela da para seguir aprendiendo. Y en ese sentido, la virtualidad es una ayuda, ya sea para poner material a disposición, para la entrega de tareas, para el intercambio entre los docentes y los estudiantes. Bueno, obviamente que es un camino a recorrer y que está más puesto en diálogo, como vos bien decías antes, cuál es el mundo actual y en qué mundo nos encontramos. Pero sin duda es una apoyatura, es una apoyatura importante. Y Lucía, digo, ¿los docentes van a tener capacitación con respecto a este nuevo plan de estudios y demás? Sí, de hecho la capacitación está ya iniciando ahora con este grupo de escuelas, que se están preparando desde este año. La capacitación incluye instancias para los equipos directivos, para los docentes, para otros roles como los preceptores o tutores, y empieza durante este año, se intensifica hacia noviembre y diciembre, y luego en el mes de febrero también está prevista un tiempo bastante considerable dedicado a la capacitación. Y se continuará durante todo el año, no solo con capacitaciones para asistir a charlas, a encuentros, a talleres, sino también con personas que van a hacer asistencia técnica en las propias escuelas. Bien, fantástico. Y un apartado muy chiquitito, Lucía, pero te quiero preguntar sobre aquellos niños de 4 y 5 años, lengua y matemáticas, se les va a empezar a enseñar a los más chiquititos. ¿Cómo va a ser eso? Sí, ese sí es un cambio de diseño curricular. Ahí sí estamos cambiando el contenido de la enseñanza, con lo cual va a pasar a ser obligatorio para todos los jardines de infantes de la Ciudad de Buenos Aires, tanto estatales como privados. La realidad es que ya se venían enseñando algunas cuestiones vinculadas con la lengua y la matemática. Lo que va a hacer esta versión del diseño curricular es ser mucho más claros respecto a qué se espera que un chico de sala de 4 y de sala de 5 aprenda en relación con esos conocimientos. Entendiendo que todo lo que se aprende es precursor, decimos nosotros, como una anticipación de lo que luego va a enseñarse en la escuela primaria. Tal cual. Nosotros también estamos cambiando el diseño curricular del nivel primario, se empieza a implementar el año que viene, con lo cual es un cambio también que va de la mano. Cómo hacer una mejor, nosotros lo llamamos como progresión de estos aprendizajes. La progresión es decir claramente qué se espera para los 4 años, qué se espera para los 5, primer grado, segundo y así sucesivamente. Perfecto, perfecto. Lucía, ha sido muy amable por esta comunicación, muy claro los conceptos. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y a disposición. Un placer, muy buen fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Lucía Fese, subsecretaria de Gestión del Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Ciudad. Recuerden que la ciudad está avanzando con un plan entonces para reformar la escuela secundaria, por un lado, y un cambio curricular, como recién nos decía la subsecretaria de Gestión del Aprendizaje del Ministerio en Jardines, de 4 y 5 años enseñando lengua y matemática.